En la fuerza anticrimen están aprendidos dos policías por extorsionar al dueño de un vehículo sin documentos. Dos policías de bajo rango fueron sorprendidos por un accidente que intentaba encubrir un accidente en el municipio de Viacha. Entendemos que es por una denuncia realizada en tránsito en la cual los funcionarios policiales habrían pedido la suma de 20 mil bolivianos, efectos de no remitir antecedentes. En el caso también fue detenido el propietario del vehículo que causó el accidente, porque éste no tendría los documentos de internación al país del motorizado en cuestión. ¿De qué se los ha acusado? Se está acusando de cohecho, de haber recibido algún tipo de suborno, por llamarlo así, por dejar de hacer algún trabajo. Mañana se le va la imputación, ¿cuáles serían los delitos posibles? El delito posible es obviamente el cohecho y puede ser tal vez exacción también. En el transcurso de hoy, el fiscal a cargo de la investigación dará a conocer la acusación bajo dos delitos de cohecho pasivo y uso indebido de la profesión.